Ya la regué, subo y la río, mejor me bajo, ¿no? Bueno, la somora brillante, sí brilla la somora, con mucho cariño, un aplauso a la somora de Puebla, de representaciones artísticas, roca, ¿está bien, roca? Muchas gracias, un reconocimiento a los amigos de Puebla, ¿dónde andaba? ¿No me llevaban a comer pollo asado? Hay que, este, hay que entregar los reconocimientos, ¿por qué no lo hacemos acá arriba de Rodolfo? Que vengan acá los amigos de Puebla, aquí los tenemos arriba, porque ellos vienen arriba, y vamos aquí a tenerlos con la, la somora, y vamos a hablar, a ver, lo que llega aquí con nosotros, vamos a continuar con la música tropical, en homenaje a la somora santanera, recueños de 65 años de vida artística, llevando alegría, música, por diferentes partes del mundo, y aquí presente, con la somora, ¡Brillante suena, roya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!